¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? Que los dos también mojas. A ver... Mmm... ¿Qué pasa? ¡Esto no se despega! ¡Está como en el cemento! ¡Coño! ¿De dónde viene el tubo? ¡Venga de abajo, coño! ¿Sabes por qué es esto? ¡Porque es la nueva gomina! ¡Y esto! ¡Con el trato de... ¡Y esto! ¡Por eso se te pone dura! ¡Ah, sí! ¡Pelo, coño! ¡Adiós! ¡Recuerda, gomina! ¡Y esto! ¡Y esto!